Se trata del video de hoy, se trata de que vamos a hacer el video de ustedes, buenos días a todos, nos encontramos ya en acción, el día de hoy no fuimos a trabajar macizo, sino que vamos a estar aquí en la casa preparando algo todos juntos para hacerlo rápido, la chiva se encuentra en el pueblo, fue de compras, a traer pastel, piñata y a la misma vez fue a traer vejigas para adornar un poquito. Hola! Ayer fue cumpleañero y no se quiere, porque ahí fue su cumpleaños. Ah y fue su cumpleaños? Si, el que estaba allá fue. Ah? El que estaba allá fue. Y el que estaba allá fue. Ah, ayer fue? Si. Ah y como te sentiste calidad? El que estaba me sentí calidad. Ah el que sentiste calidad, estuvo buena la fiesta. Si. Y el chui. Ahí están las vejigas, ahí a ver. Este. Y como yo ahí lo dejé como base de chui, ahí lo dejé. Ahí están las vejigas, o sea que se las estás emprestando. Si. El día de hoy te las llevaste para tu casa? No, no, yo. El chui, este. Ya ves, como? Es como. Por qué otras hiciste llamar Chui? Vos Chui digo yo, es de, Juan Carlos? Juan Carlos? He amarrado la bicicleta, y Juan Carlos? No. O sea que ayer fue? Ayer no hace su cumpleaños. Fué desde ayer. Dice la nena. En donde le pongo? Fue la cebolla? Vamos a preguntarle a la patoja ¿Qué vamos a hacer entonces? Pepian Pepian de pollo No, de pato Vamos a hacer un pepian Porque la verdad es que hace rato que no comes un pepian Ya mucha carne asada Que ya mucho pollo rico Que ya mucha churrasa Este, pero Mucha, miren pues El pepian hay que saber hacerlo Porque incluso la chiqui Lo puede hacer y todo Pero no es lo mismo que lo haga la chiqui A que lo haga ya una mujer grande Digamos que lo ha practicado por años Porque quieran o no la comida así funciona También el sazón, verdad También va dependiendo De la mano también, verdad Entonces, estas comidas Por ejemplo, cuando cocinaba Jackie también Habían comidas que le pedíamos que no lo hiciera Ella, porque a pesar de que ella podía No le tiraba el sabor que debería tirar Es porque No lo va a practicar Es la experiencia No podemos comparar ¿Cómo es el estofado que hace Doña Elia? A la comparación de una persona Digamos, no de la Jackie Porque no la podemos comparar directamente A la comparación de una persona Es que ya una persona grande Tiene como más experiencia En los años cocinándome Agarra práctica Entonces, el estofado que ella hace Sin casaca Todas las comidas de Doña Elia son buenas Pero el estofado realmente Es una de mis favoritas Jamás se los había probado Y buenísima que lo hace Igual a que nosotros intentamos hacer el jocón Con el grupo de antes Pero no salió bien ¿No salió bien? No ¿Salió ácido? No Ya no era Es que el jocón es color verde Y a nosotros salió rojo Hay mucha diferencia en esto Le echaron otra clase de pintura Por eso Le echamos tomate verde Le echamos pintura de aceite Chiqui, así de grueso va a ser bueno Ya nos lavamos la mano Ya 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 Tiene que va a estar en Juliana Por eso Así como está Juliana dice Chau doña ¿Cómo se llama? ¿No tienes Juliana? La cebolla también tiene que ir en Juliana Ya lo picaron Entonces muchachos Es así como vamos a dar inicio A la fiesta de Chuy Ya no se lo íbamos a celebrar No es porque no queríamos Sino porque A lo mejor Ustedes ya iban a decir Ya pasó el tiempo Ya pasó el día Pero mucha gente Decidió que sí Que sí se haga Entonces Chuy ¿Cómo te sentiste ahí vos? ¿Vos tenés unos riñazos aquí? Sí Para la cara Se peleó Así como que se había peleado Con una perra mala Con una niña mala ¿Te pegó la mujer? No, yo no tengo mujer Entonces ¿Qué te pegó? ¿Hombre, tenés? La... Sí, va a decir ¿Cómo dijo Chuy? ¿Con qué te peleaste? Contalo ¿Con qué te peleaste? Con ella es un poco En este caso Sí, con ella es un poco Y yo reconocía que se pelearon Ajá, ya he visto Primero dijo con su papá Después dijo que con la suya Te dieron ahí Yo sé con quién pelear Pero no voy a decir No, va Chuy Así los dos antes que te quemen Ajá Ahora le voy a lo que hay para así ¿Cómo fue el problema ahí? Porque para llegar... ¿Hable hoy o habla otro? Porque para llegar a los arruñazos ¿Estaban peleando por mujer o no? Estaban jugando ¿Estaban peleando por mujer o no? No, por mujer no ¿Por hombre? No, solo por molestujas ¿Qué? ¿Qué? ¿Por molestujas? ¿Cuál? ¿Cuál? Su estufa ¿Vas a salir? Ajá Palala Ahí está ¿Quién? Palala ¿Quién Chuy? Palala Palula Palula Bueno Pufuta Lumpa Lumpa Palala Ahí está Tenemos a Palala Y eso le va a quedar de apodo Todavía por decirlo Sí Entonces muchachas El que no tiene apodo Le va a quedar Palala Lo importante de hoy Es celebrar con Chuy Porque la gente lo pidió Y porque nosotros Si queríamos hacerle algo ¿Verdad? Sí Entonces queríamos hacerle Una suciesta Una comida Pero también teníamos Algunos atrasos Que no podíamos Que ya estábamos comprometidos Y cuando nos integramos De Chuy Ya era demasiado tarde Porque ya habíamos dado Aviso a la otra familia También para los complejos Tenemos atrasos Y ahora para las entregas Imagínate Sí Ah, lo que pasa es que Se amontonaron todos Casi en el mismo mes Incluso el de Juan Carlos Ustedes se dan cuenta Ya no lo pudimos celebrar nosotros Porque ya lo estaban celebrando Ya lo iban a celebrar Este... Con la Fabiola ¿Verdad? Ya ellos estuvieron celebrándolos ahí Entonces Ellos hicieron a cargo Ah, sí Estuvieron ahí Calidad era mucha la fiesta Estuvo bonita Estuvo bonita Estuvo bonita más ¿Mamá les va a ayudar o no? Sí, nos va a ayudar Mi mamá también Ah, ok Entonces, sí muchachos Seguimos ahí un ratito Porque eso se va a poner bueno Así que no se pierdan Eso, quiere mucha Ahí con Chuy Porque si ustedes se van a reír Dejen su comentario Chuy dice que tiene preparado Algo especial para ustedes Una sorpresa Entonces yo no sé que será Pero... Pero ustedes ya lo van a ver Ahí va ¿Sí o no Chuy? O sea que vos querías hacer reír a la gente No querías ser payaso ¿Cómo la haces con la casa? ¿Te gustaría ser payaso? ¿Qué no le hacía ayer? La cara Ah, sí le dice Chuy ayer desde el carro Y la otra ¿Y la otra? Tú al lado Tú al lado Me gusta a él ¿Qué no? No Sí, va Los andes iban en el carro Y la otra No iban a una pala Había que había una cámara escondida por ahí Te parecía aquel Firulais Que parecía Seguimos un ratito muchachos Entonces continuamos ya acá Con la Chiqui y la Yasi Y acá ellos ¿Qué haces Chiqui? Este, ahorita vamos a asar lo que es El chile dulce, el chile pasa, el chile guaco Y el tomate Eso no ¿El tomate no lo tenías que partir en dos? No Ah, lo vamos a hacer así como Lo que pasa, lo que tiene también Que cuando uno pasa el tomate Este, se pega bastante Y se pone bien negro el tomate Ah, se pone negro el tomate Y mejor lo vamos a hacer así Como también lo tenemos que licuar también Ahora la nena y la Daniela se están encargando de Del arroz Del arroz, no, el arroz ya está Ahí está ¿Cuál ves? Este, como se llama La pepita y el ajonjolín Ah, este Yo creí que ibas a hacer fresco del chile natural Porque como mire pepita ahí Ya no iba a ir a cocinar Como ya, como estaba ahí la chiqui ya asando todo Sí, como esto va asado Porque ya asado ya va otro toque diferente Ajá Ya da otro sabor diferente va A ver por qué va a como que lo hagan frito Que lo hagan así Normal O ya asado Tira otro Así lo hace y más animada A mí sí me gusta ¿Te gusta? Sí, porque imagínate Yo lo que me pongo a pensar Algún día voy a conseguir a mi marido Va, ya voy a llevar eso Que puedo cocinar Y ya no voy a tener ningún problema Así como ¿Qué voy a hacer? O ¿Qué comida voy a hacer? Porque ya voy aprendiendo Y eso es lo que dice mi mamá Que hay que aprender Porque ya cuando uno se va a juntar No va a estar la mamá ahí Y me da así como vergüenza La ya sí sí va a ir a la mamá Este, fíjate de que a mí eso de cocinar No me llama la atención Mejor compra la comida No hombre O sea Yo le digo mi mamá y mi hija y mi mamá y vos Que vas a estar como Te digo No hay un huevo En el almuerzo una calchicha Y las hanas que coman padre Pobre tu la vas a sufrir entonces ¿Ve? Ah, entonces hay que licuarlo Yo no voy a sufrir Lo he hecho junto Va chiqui Ah, pero no ¿Sabes con quién te vas a juntar? Ya que no va a sufrir, va. A ver, depende de tu mujer, cómo te... ¿Por qué vas a hacer bófices? Ah. ¿Y quién ha dicho? Al lado de la chiqui no va a sufrir bófice. Ah, seamos jodas, nos casamos, yo soy la madrina y yo le levanto la cueva. Chuch, chuch. Le levantamos el vestido. Hay gente que quiere que yo sea madrina de la nena de... ¿Cómo se llama? Chiqui, si yo soy de Padrinha. De Silvia. Sí, ah, no se puede. Tiene que... ¿Por qué yo soy católico? Pero solo por si fuera solo así. Ah, tal vez sí, me gustaría. A ver, ahí va madrina, va, chucho. Chiqui, ¿sabes de chucho? No sé, no porque tienen que ser una pareja. No, pero si... No somos pareja, va, ni nada. Y imagínate vos por su lado. Ya sí, si nosotros somos los de los padrines, ¿poyas? Ah, no porque tendrías que... ¿Vos con huicho? ¿Por qué sí? Ajá. No porque tenemos que estar casados, si nosotros no estamos casados. No, yo creo que se puede hacer así. No, hombre, solo así, si no es así. No, ya seamos padres. ¿Vas que sí? Va a decir, madrina, no queso, no tengo, mija. Pedirle a tu padrino. Pedirle, le voy a decir, le va a pedirle a tu padrino, te pido más y le doy un quechazo. Estoy que estará dando vueltas, si no, se quema. Bueno, entonces, ¿sí es como van las preparaciones ya para confiar en... Eso ya va a estar. Aquí está el pollo. Chuy no sabe nada. Ya, ya está. La chiqui, pues acá está... El arroz para toda la nena. La rula preparó la nena. Y acá la chiqui, este, preparó... Eso nada más va sofreído. El pollo sofreído. Y aquí también, pues, la chiqui y la yashi se encargan de tomate y la nena. La nena que se encargaron de... El fresco. ...asar la nena hay que hacerlo. El fresco está... Es rapidito. Es rapidito, va. Sí. ¿Por qué es de horchata? De horchata natural, de horchata preparada. De horchata preparada. Ya está porque ya está preparada. Entonces, eh... Ajá. ¿Cómo cuánto tiempo se va a tomar, chiqui? Este, mira, pues, lo que pasa es que como estar así, como asando esta, ya va a estar, tal vez, como unos 15 minutos o menos. Y como se estuvo sofreído el pollo, todo eso también lleva otro tiempo también. Lleva otro tiempo, va. Ya aquí en una hora, creo, que ya va a estar, porque como eso se licúa y se deja caer. Pero como ya está el pollo, ya está sofreído. Ya está, ya está, entonces prácticamente todo como se tiene que ver, se tiene que... Y después comenzamos con la decoración. Ah, prácticamente, o sea, que solo es de que se cozan a... ¿Se coza esto? No, hombre, ¿cómo se llama el otro? ¿Las especies? No. Las verduras. Las verduras también. Y ahí solo se apaga y ya. Se licúa, se apaga en el pollo y ya lo ponemos a cocer. Después comenzamos con la decoración. Se va a licuar esto, se busca una olla, se echa el pollo. De ahí, cuando ya están todos los fondimentos ya preparados juntos, se va a dejar caer en el pollo. Después, cuando uno mira que ya va un poquito cociéndose, se le va a echar lo que es la zanahoria. Después de la zanahoria va el... ¿Cómo se llama? No, no, el guisquil. Después del guisquil va la papa. Porque primero... De ahí va el... No, el jote va justo con... ¿Con la zanahoria? No, con el guisquil. Bueno, entonces vamos a dejar esta parte por acá y vamos a continuar... Y de último el cilantro. Ah, sí, el cilantro. Sí, vamos a continuar con la siguiente parte cuando ya estemos listos todos ya para cocinar. Así es que, doña Dori nos va a hacer el pepeán. Así es, amigos. No se pierdan el video. Gracias.